Se va una empresa, esta empresa Jump, no sé si la conozcan, es de Uber o era de Uber, es un servicio de bicicletas, ustedes lo podían ver en la Ciudad de México y bueno, ustedes podían comprar, adquirir y pues en fin, un tema interesante porque se va esta compañía y Uber, esta compañía de movilidad, está informando que se fusionará con Lime. Jump, esta empresa del quien tengo el logotipo, se va a fusionar con Lime, una empresa de scooters y bueno, el servicio de bicicletas ya se verá descontinuado en México, Brasil y Chile. ¿Qué les parece? Pues esta es la noticia de negocios del día y vámonos ahora al resumen de las noticias más importantes de los negocios este lunes 11 de mayo.